Hola chicos y chicas, espero se encuentren bien y en perfecta salud y en total armonía y como se puede decir, de buenas hoy te traigo un reto nuevo, el cual tu puedes hacer en tu casita en compañía de tus papás, o de tus hermanos, o primos, o vecinos hoy nos vamos a tomar dos huevitos al estilo de antes un desayuno nutritivo y delicioso vamos a ver, ahí está saliendo el primer huevo oncio señora, si señores yo, yo aquí vamos por el segundo vamos a ver vamos a ver que todos están en perfecto porque ahorita salen hasta con chaguacha ahí están los dos huevitos ay, tope en arroz ya me vendé ok ahora vamos a combinarlo con un poco de soda ay, 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 ay bueno espero que te guste este reto y recordándote pues hacer retos sanos ya que yo ahorita youtube está bien emplacando nuevas leyes y bien estrictos por como está viviéndose la vida no, pues este reto es bien sano como el gusano a ver si no lo retorno lo voy a tomar bueno, he cumplido me tomé los dos blanquillos un saludo para todos que vaya a ver este video espero y les guste este reto dejen un like dejen un comentario de algo que les guste por favor ánimo no 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 no